Con esa mano fría derretiste la pared que ponía ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se fija dónde vas? ¡Sureya! 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 ¿Qué? No vi, di a un mes, Sureya. Está aquí. Está bien, espera aquí. Espera, iré a verlo ahora mismo. No, 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 no vayas. Día, cálmate, espera aquí, espera. No te muevas, espera. ¡Sureya! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Mer? ¿Qué diablos haces aquí? Esto es demasiado. Llamaré a la policía. No, no me toques, no me toques. No lo hagas. Diré algo por última vez. Te quiero demasiado, Sureya. Solo siento amor por ti. Pero yo nunca te he amado, ¿entendiste? Jamás te amé. Solo eras el aprendiz de mi padre y nada más. Cometí un grave error por soportarte por el bien de mi papá. Creí que era su nombre. Mira, estoy cansada. Vas a alejarte, ¿entendiste? Sí, está bien, está bien, tranquila. No me toques. Sí, está bien, no los llames. Voy a entregarme. ¿Lo juras? Sí. Desearía que no hubiera pasado. Lo siento mucho. Sucedió. Y ahora estás aquí. ¿Puedo pedirte una última cosa? Discúlpame. Di que me perdonas, por favor. Está bien. Claro que sí. ¿Dónde están, mamá? ¿Por qué nos dejan atrás? ¿Ipek? Lo prometiste. Lo prometiste. ¿Qué sucede, cariño? ¿Qué estás haciendo aquí? No hice nada. ¿Qué habría hecho? Buscaba a mi tía. 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 ¿Qué pasó? Dijo que se va a entregar. ¿Y se lo creíste? ¿Eh? La policía. Llamemos a la policía. Llama a tu esposo. Sé que él nos dirá. ¿Qué podemos hacer? Vamos, no se pierdan. No me gusta ese tipo de cosas. ¿Le creíste sus mentiras, eh? Si tú no dices nada, yo voy a hacerlo. No. Señoras. ¡Ya vamos! Escúchala como si tuviéramos prisa. Señora Esma. Estoy cansada. Y no pienso comprar nada. Me retiro. Comamos unos kebab y descansemos. Luego podremos irnos. Buen día, señora. Están esperando por usted abajo. ¿Quién es? No mencionó su nombre. Dijo ser su amiga. Bueno, iré de inmediato. Cariño. Cariño, consígueme aguja e hilo, por favor. Sí, claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le preguntaré a Sureya. Eh, es que la señora Sureya tiene una visita. ¿De nuevo? Ay, pedí una aguja e hilo. ¿Qué no oíste? Ahora no, después. ¿Qué pasó? Mírame, ¿qué pasó? Luz es muy pálida, cariño. Alguien vino, es todo. Espero que no sea Homer. Homer, no puedes. Eso espero. Cariño, mira quién llegó. ¡Ah, querida! Eres una tonta. ¡Qué locura! Tía. Hija, ven aquí. Estás loca. Bienvenida, hija. Estoy loca por ti. Madre, déjame presentarte a Dilana. Es una vieja amiga de Sureya. ¿Es en serio? Hola, qué gusto. Disculpen. Las chicas también están aquí. Están en el hotel. Sí, aquí. Te escucho. ¿Por qué llegaron antes las niñas? Porque tenemos planes para ti, cariño. ¿Qué planes? ¿Estás preparada para una gran sorpresa? Traje el vestido de novia de tu madre. Sé que lo querías usar, así que le hice unas modificaciones. Ay, eres la mejor. Ay, qué linda eres, hija. Te molestaste por nada. Le compraremos un nuevo vestido de novia. ¿Qué fue eso? ¿Cómo puede ella decidir lo que usarás? Lo hace siempre. Desde lo que vamos a comer hasta el programa que veremos cada noche. Si no verás en las tradiciones, no deberías expirar. Hija, es verdad. Está bien. Allá nos vemos. Te llamaré después. No me importan las tradiciones. Haremos una fiesta de despedida de soltera. ¿Por qué querría una fiesta de despedida de soltera? Ya estoy casada. Necesitamos ir a la ceremonia de Gena. Ay, cuñado. Tanta tradición no te molesta. La sala nos espera. Ay, por favor. Eres realmente increíble. ¿Por qué no puedo hacer bromas? Tío. Creo que la idea de una despedida de soltera no suena mal. Pero ella no quiere eso. Oye, solo déjamelo a mí. Me haré cargo, trae a las chicas y yo hago la fiesta. Eres genial. Luces como un millonario, pero realmente eres como nosotras. Ahora entiendo por qué mi amiga se enamoró de ti. ¿Qué estás haciendo? No tienes que saberlo todo. Estoy charlando con mi cuñado, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, madre? Estoy muy bien. Y estaré mejor cuando pongamos todo en orden. Todo pasa del modo en que quieres. No te molestes. Surey ya no irá a la ceremonia de Ena. Quería que supieras. ¿Qué? La ceremonia será para Ipek. Las amigas de Surey ya están aquí, quieren cenar, las llevaré. Eso es imposible. No es apropiado. Me preguntarán dónde está la novia. ¿Así que aceptas a Surey ya como tu nuera? No me casé con Surey ya para molestarte, madre. Debió pensarlo antes de casarse con alguien como tú. Surey ya se casó conmigo, no con todos. Su apellido es Borán, hijo. Está bien, madre. Estará con su esposo. Vamos, hoy llegaré tarde. ¿Te irás ahora mismo? Pasaremos un momento de hermanos. ¿Ya estás lista? Espera, no puedo acompañarlos. Imposible, tienes que ir a la ceremonia de Ena, es tu obligación. Tengo que hacerlo, realmente es necesario. Déjame quedarme aquí, por favor. Brinda, 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 vamos. Hazlo. Vamos a cenar. Todos están aquí. Sé que ya no somos solteros, pero no hicimos una fiesta. Te amo tanto. ¿Qué es el chico que estás liberando? Bravo, bravo. Hola. Pero, hijo, separejanos los hombres de las mujeres, ¿está bien? No, por favor, Dilara, no pueden separarnos. Además, ya no estamos solteros. No, yo no me iré a ningún lado. Lo siento mucho, chicas. Ah, por favor. ¿Cómo podremos hablar mal de ti si estás aquí todo el tiempo? Claro que no podrían hablar mal. Esto es increíble. Ven aquí. Le daremos un beso, si nos permite. Fikret no ha llegado. No me contesto. Nosotros tampoco hemos hablado con él. Ahora vuelvo. ¿Por qué no contestas mis llamadas? También una bebida de cola. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso me estás siguiendo? Nos reunimos para hacer una despedida de solteros. Todos están aquí, menos tú, por eso te llamé. ¿Con quién estabas hablando? ¿Con mi amigo? Bueno, yo... De acuerdo. Anda. Vamos, ven conmigo. ¿Quieres algo? ¿Tal vez bailar? Levanta. Bienvenida. ¿Necesitas algo? Vivir. Oye, me alegra que estés aquí. Deseo que me disculpes, Esma. No he podido venir a verte por atender a los invitados. Ay, por algo así no me ofendo. Sabes, ya es muy tarde y... Y Fikret aún no ha llegado a la fiesta. Tiene visitas... Del extranjero. Trabajo. La reunión durará mucho. No está bien, Esma. Él tendría que estar aquí. Me gustaría verlo. El negocio puede esperar, ¿no crees? Pero los extranjeros no saben de tradiciones. ¿Madre? Te llaman en la cocina. Anda, vamos. Debe ser para preparar la arena. No esperemos más entonces. La canción es hermosa. Te están llamando para que vayas. Debería irme ahora, me esperan. Tal vez Ipek debería venir. Después de todo es nuestra noche. Dame eso, yo me encargo. Hola madre, Fikret está conmigo. Dile que venga de inmediato, le pondremos la ENA. Él no puede ir para allá madre. ¿Acaso todos decidieron decepcionarme esta noche? Madre, solo entiéndelo. Si llega allí será un escándalo más grande. Señora, ¿está hablando con Fikret? Puedes ponerle la ENA a Ipek para que no esté triste. Y enviaremos a alguien por ella, madre. ¡Gracias! Mmm. ¡Gracias! Llamada entrante. ¿Qué pasa? Amigo, ¿en dónde estás? ¿Ya te atraparon? No es así de fácil. Hace mucho no te comunicabas. Estoy en bursa unos días. ¿Qué estás haciendo ahí? Dímelo. Necesito ir a la boda de una amiga. Tengo un regalo especial para ella. Se lo daré y después volveré. Bueno, llámame después de eso. ¿Quién te trajo hasta aquí? Mi prometido debió haberme traído aquí, pero... Entiendo que está ocupado. No, lo que pasa es que estaba bebiendo alcohol y por eso es que no debía conducir. Sí, bueno, está bien. Buenas noches. ¡Oh, bienvenida, cuñada! Soy Ipek. Soy la novia de Jikret. ¿Qué tal? Yo soy Dilara, amiga de Sureya. Betul. Edgy. Siéntate, cariño. Perdón, ¿la puedo tomar? Ah, así que te pusieron en a esta noche, ¿no? Oye, desearía que hubieras llegado antes. Nos divertimos mucho. Te haré una pregunta. ¿Tú y Sureya son con cuñas que se aman o se odian? Siempre me confunden mucho esas cosas. Lo entiendo. Ellas son unas amigas. Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Realmente te pusieron en a? ¿Por qué estás diciendo eso? Digo, creo que la Aena India es buena. Es perfecta para mí. ¿Ya llegaron todos? No ha llegado nadie más que usted. La señora Senem está en su habitación. Bueno, prepárame un café. Enseguida. Es nuestra canción. ¡Anda, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No toques la guitarra, no cantes, lo haré. No puedo vivir sin ti, mi amor. Como tú. No grites, hermano. No grites, no grites, hermano. Yo solo quiero seguir cantando. No hay otra igual. Silencio, silencio. No puedo vivir sin ti. Silencio, silencio. Adelante. Adelante. Por favor, pasa a quien quiera que seas. ¿Me estabas esperando? No, solo le preparé un café. Ven. Buenas noches. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. La humanidad se acostumbra a todo. Solo deberías darte tiempo. Algunas veces pienso. Y me pregunto si todo fue muy precipitado. Me apresuré. Pero ustedes se quieren, ¿no es verdad? Así es. Demasiado. Pero es suficiente. ¿El amor basta? No lo sé. No lo sé. No sé, no conozco bien a Farouk. Y no sé qué es lo que quiera de mí. No sé si podremos hacernos felices. No sé si podremos hacernos felices. Sureya, somos una familia importante. Tampoco podemos hacer lo que queramos porque la gente está viéndonos. No hice nada malo también. Estuviste ahí, viste que no lo hice. Yo me subí al escenario como solía hacerlo. La misma Sureya soy yo. No hay ninguna diferencia. En ese entonces eras Sureya. Ahora eres parte de la familia, Borán. A eso es a lo que me refería. Todos estos asuntos sobre la familia, tener que comportarse, las actitudes falsas, me molestan demasiado. Incluso a mí. Por eso estudié una ingeniería, para poder tener mi propio espacio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sentarme a esperar a mi esposa? A veces, mi hermano puede ser difícil. Pero es justo. Y es piadoso. Gracias. Ahora me siento mejor gracias a ti. No necesitas agradecer. Buenas noches. 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 Eres mía, mi amada, mi esposa. Nadie puede tocarte. El hombre será si vuelves a cantarle a otro hombre. El hombre será si vuelves a cantarle a otro hombre. ¿Vendrás, hija? ¿Vendrás, hija? No te dejará vivir. Estás en su mansión. Lo bueno es que no me case con ella. Hija, pero viven bajo el mismo techo. Mira, esa mujer en dos días logró que te quedaras callada, Sureya. Ahora no, tía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ahora yo soy la mala por decir la verdad. Esa mujer se creó una gran señora. Se creó la reina Elizabeth. Y tú serías como Diana, así que ten cuidado. Cuídate. Lo advierto. Querida. Buenos días, señor. Buenos días. El desayuno está listo. Oye, ¿dónde está mi hermano? Ya vienen, querido. Espera. Ay, mamá. ¿Qué sucede? ¿No hay reglas en la casa? Buenos días. Buenos días. Ya llegaron los enamorados. Vengan, siéntense y alegrenos. Vamos, no debemos permanecer mucho tiempo sentados. Tenemos mucho que hacer. Osman, dame ensalada. ¿O llevarán todas las cosas con el estilista, hija? Sí, claro, madre. Así será. Espero que todo esto de la boda termine pronto. Y Peck no sé cómo podremos encargarnos de tanto. ¿Kimet? Oye, mamá, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Sí, claro, estoy bien. Tranquila, hija, sostén esto. Espera un momento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has estado? Vienes a preguntar cómo estoy. Después de 40 años, Reyhan. Así que estás casando a tu hija. Así es. ¿Será de la familia Borán? Claro lo será. ¿Es el destino o una coincidencia? Mis enemigos ahora serán de tu familia. No te atrevas a involucrarnos. A mi hija o a mi familia en tus asuntos. El pasado ya quedó atrás. Ahora entiende una cosa. No quiero que vuelvas a aparecer en mi camino. Nunca más. ¿Quién es? No lo sé, hija. ¿Qué quieres decir? Olvídalo, se nos hace tarde. Vamos. 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 Creo que a mi tía no le dio mucho gusto verte. No, mamá, calma. Tranquila. Mamá. Todos estos años lloraste por esa gente, ¿verdad? Vamos, ya no llores. No permitiré que te pongan triste otra vez. Me voy a vengar de todos ellos. Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenido, señor. Buen día. Buen día, señor Farouk. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Nuestra habitación opcional está lista. Pase. Lo agradezco mucho. ¿Hablaste con el de seguridad? Todos los oficiales de alto rango vendrán. No te preocupes, madre. Lo arreglé todo. Ahora vayan a sus habitaciones. Alístense y yo voy a revisar todo lo que falta. Lo siento, no puedes. Está prohibido que veas a la novia antes. Anda, vamos. ¿En serio? No seré responsable si tu mamá se llega a enterar. Osmán, ven. Está bien, solo lo quitaremos. Está bien, está todo listo. Gracias. Señora Esma, ¿cómo está? Buen día. Felicidades. Mis mejores deseos. Buen día. Ya nos conocíamos, pero hagámoslo oficial. Mucho gusto. Soy Sureya. La esposa de Farouk. Mucho gusto. De nuevo, felicidades. Gracias. Anda, tía, vamos. ¿Viste lo que hiciste? ¿Viste qué hizo? Esa mujer no tiene nada de tacto. Suban primero. Sí, señor. ¿Qué sucede? ¿Todavía no lo han atrapado? Por detrás, señor. Está bien. No, yo lo hago. Ahora voy a maquillarla. No, no quiero, gracias. Ah, pero la señora Esma nos dijo... Está bien, muchas gracias. Yo lo haré después. Yo abriré. Adelante, pasen, pasen, por favor. Las novias están listas. Creo que todos están listos. Discúlpenme un momento. Núrgul, la caja. Así es la tradición. La suegra debe dar las joyas antes de salir. Pero se lo compró a Ipek. Disfrútalo. Núrgul, hazlo tú. También dale los pendientes. Gracias. Este era de mi abuela. Es una reliquia familiar. Lo han usado por muchos años todas las novias de esta familia. Se lo agradezco mucho, suegra. Deseo que lo aprecies. Señora Esma, le aseguro que siempre seré digna de usted. Vamos, querida, hay que irnos. Una novia no debe andar paseando antes de la boda. ¿Kinette? Ven conmigo, vamos a saludar a los invitados. Claro, querida Esma, andando. Espera un poco, déjame verte. Ajá. Realmente luces increíble, hermano. Sé feliz. Tú también, sé feliz. Si la sultana Esma te deja, desde luego. Oye, ¿en dónde está tu moño? Mustafa lo tiene. Espera, iré por aquí. Gracias. Ella le dijo que iba a darle la reliquia a la esposa del señor Farouk. Incluso le dijo que sería la señora de la casa. Pero después ella se la dio a Ipek. ¿Puedes creerlo? Le hizo creer que sería la señora. Ah, ¿y cuando llegue Sureya? Sé que no lo soportará. Es tan inocente, tan digna. Lo es. Mustafa. Diga, señor. Oye, ¿tienes el moño de Fikret? Aquí lo tengo. Aquí lo tiene. Seguro escuchó. ¿Y qué? De todos modos se dará cuenta. Buen día, Kimet. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, señora Esma. Escuchamos sobre la famosa novia. Su voz es tan hermosa como ella. Espero que también nos cante esta noche. Disculpa, no lo creo. Ellos solo estaban divirtiéndose. Muchas gracias. Bienvenido. Felicidades. Muchas gracias. 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 ¿Estás lista, mi amor? Oye, Sureya. ¿Vas a salir hoy? ¿Qué haces ahí? Te estamos esperando. Ya sal. Chicas, ya comenzó la música. Vamos. Sureya, ¿me escuchas? Ya sal. Sureya. Qué hermosas flores. Para la novia. Yo soy la novia. Creo que hay un error. Querida. Ipek. Vamos. Sureya está lista y todos te están esperando, hija. Con permiso. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Zureya! Te quiero demasiado No tengo el corazón No puedo hacerlo No olvides este día Ni mi presente ¡Faruk! ¡Faruk! ¡Faruk!